¡Vamos! 1, 2, 3, 4 Tienes unos ojos que me invitan a probarte Tienes un ratillo, un corazón que yo coloque Aroma de manzana que me invita al marizo Y un par de melones porque el salsito quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosas me diste? Que no te puedo olvidar No, 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 no ¡Eh! Y yo siento solo escondido entre mi cara Y un día por noche, solecito a la mañana A gritarme como si eres de la playa Y ser mi pimienta, mi niña, mi mamá ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosas me diste? ¿Qué? Me gusta vivir, me gusta soñar Que el nuevo avión se ha nacido a palusar Que ya no es mi visión, tu amor me robó Y mi pasaporte va a subir al cielo Porque te fuiste ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosas me diste? Que no te puedo olvidar No, 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 no Llévame Llevame, llévame a la luna alfarrilla 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 Llevame, llévame a la luna alfarrilla